Quebrantado, Cristo, oh Jesús, por mi bebé yo Resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto más más que algún dolor Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre cantaré Resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto Cuanto más que algún dolor Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, cuanto Cuanto te quiero agradecer al Señor Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre cantaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre cantaré Si te quiero agradecer al Señor Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Me ha desayado al más sabor Gloria en lo alto, gloria en lo alto ¿Cuándo? Si por nos sigamos, gloria en lo alto Gloria en lo alto ¿Cuándo? Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria, 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 gloria en lo alto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!